Concentrémonos ahora en lo que sucede en la vena y veamos un corte longitudinal de la misma. Aquí vemos las válvulas funcionando correctamente en una vena sana. La función de estas válvulas es la de abrirse cuando la sangre sube y cerrarse cuando la sangre intenta bajar, impidiendo el flujo en el sentido contrario. Al principio del proceso de formación de una varice, la vena comienza a dilatarse y su diámetro a crecer. De esta manera, las válvulas, que siguen al mismo tamaño, no pueden ayudar más a retener a la sangre que baja y cae, o sea, comienza a haber un reflujo o flujo inverso. Esa sangre que cae es la que ocasiona la varice y sus consecuencias. A medida que la varice avanza, la vena continúa aumentando su diámetro, sigue dilatándose y las paredes se tornan tortuosas. En este estado, las varices son en muchos casos dolorosas y pueden evolucionar provocando tromboflevitis, úlceras, oscurecimiento de las piernas u otros graves problemas, además de los conocidos e indeseados efectos estéticos. Esa vena ya no es funcional y se transforma en insuficiente. Esas válvulas no pueden ser reparadas y la única manera de resolver el problema